¿Qué es Jorge Magaña? Está el manejo de las copias en 35, beta cams, bueno mi objetivo es que esté el cine mexicano presente a nivel internacional, de las producciones que realiza MCIN o apoya MCIN. ¿Qué es Jorge Magaña? ¿Qué es Jorge Magaña? Y siempre el cine americano opaca un poco las industrias latinas, los festivales latinos son muy muy importantes porque así la gente puede tener acceso a este tipo de películas.